Hace 1.300 millones de años, dos agujeros negros masivos que orbitaban entre sí colisionaron. Lo que formaron fue un único agujero negro descomunal, y en cuestión de una fracción de segundo, liberaron energía con una potencia que llegó a ser 50 veces mayor que la de todo el universo observable. Las ondas gravitacionales son unas deformaciones del espacio-tiempo. Estas ondas pueden ser de varios tipos, como una explosión asimétrica de una estrella llamada supernova, dos estrellas grandes que orbitan entre sí, o dos agujeros negros que orbitan entre sí y se fusionan. En otras palabras, no son unas ondas que se propagan en el espacio-tiempo, sino unas perturbaciones que alteran estas mismas dimensiones. Para lograr datos fiables, fueron necesarios dos de estos observatorios que son idénticos y que se encuentran ambos en Estados Unidos. Uno en Livingston, Louisiana, y el otro en Hanford, Washington. Gracias a esa distancia que hay entre ellos, fue posible verificar que la señal efectivamente venía del espacio, e incluso determinar la dirección del evento que causó las ondas gravitacionales. Para que los científicos lograran captar estas ondas gravitacionales, que resultaron ser mil veces más pequeñas que un protón, crearon un instrumento llamado LIGO, por sus siglas en inglés, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferencia Láser. Un interferómetro de este tipo está formado por un sistema de túneles de varios kilómetros en forma de L, por los cuales descubren láseres que rebotan en espejos e interfieren al cruzarse. Cuando pasa una onda gravitacional, se detecta una perturbación en la interferencia debido a la deformación del espacio-tiempo entre los espejos. Desde que se logró este histórico descubrimiento, tres de las figuras claves en la creación del LIGO recibieron el Premio Nobel de Física y se han detectado más ondas gravitacionales. Además, se han modernizado los observatorios que ya existían y se están construyendo nuevos en la Tierra y para lanzar al espacio. Pero también existe la posibilidad de que, en la medida en que los instrumentos de detección se vuelvan más y más sensibles, lleguemos a estudiar los restos de la radiación gravitacional creada por el propio Big Bang.